Erase una vez en el reino de Olfort, una hermosa señorita llamada Doracía. Ella se encontraba viendo a la nada, con un rostro desinteresado, muestra del nulo interés que le despertaba la gente que visitaba, los Valtfault. La familia de Doracía, los Roseblade, deseaban un emparejamiento entre Doracía y Nix. Sin embargo Nix no emocionaba nada a Doracía, hasta ese momento sólo era visto como el hermano mayor eclipsado por su hermano menor, Doracía ya de por sí consideraba a los hombres como aburridos, y tras conocer cómo era percibido Nix, no tenía ningún tipo de interés en él. Lo que se notaba en su primera entrevista. Soy Nix. Lo sé. ¿No escuchaste sobre mí de antemano? Lo siento. En efecto, lo hice. Entonces, podemos dejar de lado los saludos molestos. Emm, ¿cuáles son tus aficiones? Oh, eres un hombre realmente aburrido. Lo siento. Después de un rato Doracía ve por primera vez de frente a Nix y pregunta. ¿Estás preparado para ser mi mascota? ¿Qué? Doracía tanto por su belleza como por su posición había recibido innumerables propuestas de matrimonio, sin embargo nadie había despertado su interés, terminando las entrevistas con la pregunta anterior, donde si el caballero contestaba sí o no, ella perdería el interés por completo y se iría. En el caso de Nix, él no contestó nada por la sorpresa, yéndose Doracía después de un rato. Todo pareciera indicar que el emparejamiento no iba a funcionar, sin embargo el hermano menor de Nix, León, deseaba asegurarse de que fracasara, así que aconsejó a su hermano sobre el asunto. Según León es un experto en hacer fracasar los emparejamientos pues él ha fracasado muchas veces, aunque para ese entonces León ya tenía tres prometidas, y a otras hermosas chicas que estaban enamoradas de él, donde se incluye a la hermana de Doracía, de Hirdre. Por lo que no se entiende que Nix le haya hecho caso, pero bueno. Si bien les pudiera parecer que con la anterior entrevista el emparejamiento fracaso, realmente no es así, pues entre nobles no importa si se gustan, sólo importa el interés de las familias, y los Roseblade tenían interés en este emparejamiento, aunque nunca han dicho que lo deseaban. Doracía por insistencia de su hermana, regresó al cuarto donde estaba teniendo la entrevista con Nix, pero éste no estaba, decidiendo tomar un poco de té en lo que aparecía. La puerta se hablé de pronto, dejando ver a un Nix rígido y que ocultaba algo en la espalda, Doracía temió que fuese un arma pero no lo era. Nix le muestra a Doracía un collar de perro con cadena y dice. He preparado un collar que te queda bien. ¿Me habías pedido que fuera tu mascota? No. Te diré mi respuesta. Tú serás mi mascota. El cuerpo de Doracía empezó a calentarse y salió corriendo. Ahora huyes. Parece ser una dama bastante lamentable a pesar de tener el hábito de tratar a las personas como mascotas. Desde luego Nix tenía un mal sabor de boca por haber hecho esto, pero su hermanito León, le decía que todo había sido para evitar su matrimonio. Sin embargo un tiempo más tarde. ¿Quién ha dicho que la familia Rosevla de ha fracasado? Doracía está entusiasmada con el emparejamiento y va con todo por Nix. Un resultado inesperado por todos, aunque puso muy feliz a Luxon, quien disfrutaba ver como su amo León, recibía el agradecimiento de Nix. Al día siguiente Doracía tuvo otra entrevista con Nix. Su actitud era completamente la de una doncella enamorada, la que no podía hablar con claridad, pero finalmente lo hizo y le dio un presente a Nix. Se trataba de un collar conectado por una cadena a otro collar, el cual Doracía se había puesto. No me interesan los hombres que se conforman con ser mascotas. Lo que quería era un compañero que compitiera conmigo hasta el último momento, hasta que uno de los dos tomarán el control. Debo obedecer al otro, o el otro debe obedecerme. Un rival que pueda competir conmigo es el tipo de hombre que he estado buscando. Y cuando te vi tomar la iniciativa, pude sentir que era el destino. ¡Esta perra está loca! Nix no podía dejar de maldecir a su hermano por meterlo en este raro suceso. Al final no hubo más que confesar la verdad, donde Deirdre hubiera agradecido que León hubiera hablado con ella en vez de orquestar todo este teatro. Las hermanas entonces se retiran, donde los hermanos resienten la partida de las Roseblade, León porque piensa que Deirdre lo odia, y Nix por haber herido a Doracía. Pero pronto tendrán la oportunidad de redimirse, pues durante el viaje de regreso la aeronave de las Roseblade fue emboscada por piratas aéreos. Desde luego ambos hermanos fueron al rescate, aunque en el caso de León, sus mujeres evitaron que luchara, pero el porqué es otra historia. Una vez los piratas son eliminados, Doracía y Deirdre salen a agradecer la ayuda, siendo que Doracía y Nix hablaron aparte. Algo que repitieron en la fiesta de agradecimiento que los Roseblade dieron para agradecer ser salvadas. Solo que aquí Nix cayó en la trampa, y es que es imposible ver una belleza como Doracía, iluminada por la luz de la luna, derramando lágrimas y no tratar de consolarla. Desde luego esto puso en aprietos a Nix, y León habló abiertamente de que él apoya a su hermano si no deseaba casarse. No obstante fue el mismo León quien puso el último clavo en el ataúd de Nix, pues él es quien informó que Doracía y Nix se querían. Esto tras el informe de Luxon, quien midiendo las pulsaciones de Nix confirma que Nix se exitó al tomar la mano de Doracía mientras paseaban por el castillo. Algo por lo que el padre de Doracía tenía sus reservas, pero aún así apoyara a su hija. Nix no dejó de maldecir a León, sin embargo para todo el mundo era obvio que Nick estaba enamorado de Doracía, quien si bien ha dejado atrás el collar físico, mantiene uno digamos espiritual, pues Nix le ha prometido ser su pareja en todas sus vidas. Algo que pareciera ser cierto, pues en digamos la realidad alterna llamada Ruta Mari, él es el esposo de Doracía, sólo que ahí Doracía no dejó atrás el collar físico, siendo que en la ceremonia de bodas en vez de intercambiar anillos, intercambiaron collares, y en ambas realidades Nix le echa la culpa a León por su matrimonio. Gracias. Gracias.